¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? ¿Quieres desayuno? ¿Mi culpa? ¿Ni siquiera está bañado? Como que es una mosca ¿Quieres desayuno? Ah, por favor, espérate que ya te lo voy a hacer ¿Quieres desayuno? Si ustedes pueden hacer el carmelo ¿Aquí está claro que uno va a comer? ¿A carmelito? ¿A carmelito? ¿También a mí que me refiero claro lo que dijo él? No, pero como por aquí nos entró y aquí me salió Y apure esa barra porque tenemos que hacer mis cuantos Ah, perdón, ahí está la escoba Y el germelo que te compre tres cobas ¿Por qué están ustedes? No, 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 no vamos a crear estudios ¿Tú crees que la damos a él volando y no te vas a seguir Es peligroso, ¿no? No, mi hija Para rabiar porque el tiempo pasa a traer el cuantos ¿Cómo quieres desayuno? No, mi hija no se trata el nombre ¡Gogelo a mí! Ahí está la división Más ¿Vaya juntadlo? Vamos a ir a la otra ¿Pues nos van a dar el sol? ¿Vaya que vaya a saber lo que es usted? Ah, sí, claro Porque yo no estoy haciendo nada Que les quede claro ¿Y ella cree que para quién es el consejo para ella? El video como que es cochino. No, porque ustedes... Ella está muy embarazada o no puedo hacer. Ella está acostumbrada a dormir, así como... Ella está embarazada porque es para tragar así. ¿Tú qué enfermas? Obvio. Este también está bien. El niño. Se sienta bien. Ay, el niño. Ay, sí claro, el niño. El niño. Ante patrecito, ante patrecito, por favor, por favor. Píntate que estoy sacando la mugre. ¿Qué fue que le dio la otra de ella? ¿Está un poquito por entonces? Estoy sacando la mugre. No te pones el dedo. No te pones el dedo. No te pones el dedo. Si quieres el mugre, no te la pones aquí entonces. No, la mugre. La mugre la traes tú, mija. Que ni se ha bañado. Apúrese, me desayuno que tengo hambre. Ah, qué, espérate, ya casi. Ya casi. ¿Para qué? Me veo. ¿Para qué? ¿Qué es que vas a ver? Ahí hay juntanla. ¿Ustedes van a bajar? ¿Qué es que ustedes van a bajar? A ver si. Ya va a ver si no. Bueno, que nosotros ahora no vamos a vivir demasiado. De ahí los familia que está acostumbrada a vivir en el... ¿A ver si? Si, la mugre con la mugre. Si yo le digo a Carmelito que ustedes se bajen de acuerdo. ¿Cómo lo tienen que barrer? Ay, Carmelito. Ay, Carmelito. Está embarazada pero no manca. Pero como él me va a cuidar, parece manca. ¿Qué? ¿Y cómo sientes? Qué noche más linda la que mostramos. ¿Y él cómo sientes? La de Rayo y el Ferdi. Ferdi. Ah, pues igual. Ya no teníamos tiempo para una noche así, si no estuvieran terceras personas allí. Sí. No, sí. Dijo por qué. No, pero vayas. Solo nosotros. La verdad es que es una noche. Estamos disfrutados. A lo último que nos pasamos otro. Pues y lo que no pensaba usted tan rápido, ¿verdad? La verdad es que nunca me lo imaginaba. Ajá. Pues y era como una sorpresa, ¿verdad? Sí. Imagínese con lo que me salió el día de ayer. Pues yo le vi. Sí, mire. Pues sí, mire. Usted no quería que no se queme. Me voy a cargar. Pero bien, para que veas. Miren, aquí vamos ya de vuelta. Miren, miren. Ajá. Para que le gustó cómo me saltó el pelo. Me quedó bonito al último. Mira, que veas que me cortó el pelo. Mira qué bonito me quedó. Ya voy a que llegamos a la casa, ¿no? ¿A qué vas a escapar a tragar? Ah, pero ¿qué tienes? Debraba porque paramos una noche sola. Ah, pero de todas maneras tienes que estar sola. Y ya nosotros de todas maneras que ya. Ah, no. Nosotros paramos una noche. Al último. Nos disfrutamos. Ajá. Teníamos días desde que estaban esas personas ahí. Nos disfrutábamos. Nuestro amor. Ustedes son los que me han tomado dinero, pues. Ah. Están todos, pues. Ah. Ustedes son. No. Nosotros no les hemos robado nada. Es que ustedes son los glutuanas, piche güeyes. Ah, no. Estamos bañosos, pues. No, pues es que ustedes tienen la fama. Y el que tiene la fama. Es que la exigaron, pues. Es que en realidad es así. Ah. Ustedes son uno. Ah. Ya. Ya después de quién son. Ah. Antes de pues, güeyes. Ah. Antes de, carnales. Pues sí. Ah. Hay que practicar ya como gente indica. No vamos a practicar. No vamos a practicar. No vamos a practicar. Es que me robó el dinero, pues. Es que me van a practicar. Ah. Es que me van a explicar a mí. Es que me van a explicar a mí. Ah. Ya el dinero. Es que me roban, hombre. De eso, de eso. Les estoy hablando. Ah. Sí. Ah. Sí. Ah. Sí. Ah. Sí. no me lo voy a pedir yo no se que ya no deje de pelear no deje de pelear no deje de pelear es que alcan hasta me pelea yo voy a mi eeeey y todavía lo sigue diciendo ya no deje de pelear por que es que hay que pelear y no por tu culpa yo le diré que le gustaba lo pelear y no por ay cómo es no lo pelear No you sont laz understanding Se wenn man.. Do it, ohcraft vos No, Deja te pelear Todo se estaba tan bien Pero hasta que apareció su sobrino ¿C decreasedину? Todo cambió érola ya no quiere ni salir a trabajar Omega quiere estar solos aquí en casa Desde que le dio trabajo a usted ya no. Ya lo quiso, ¿no? No, ya era así, ya no hay lo que hacer. Ay, deje, el niño quiere ir a trabajar. Pero no va a trabajar. Se comporta de una manera tan extraña. No, pero eso... No va a ver si el niño quiere trabajar. Ay, deje, el niño. ¿Y le vamos para qué? Entonces usted lo quiere comprar, dijo. ¿Y usted quiere hacer estas maneras? No, porque de esta manera no puede estarlo mandando usted. No puede ser que vaya a trabajar. Exigiéndole. Ay, mami, que pena. No, esto no es pena, dijo. Ya sabe. Ahora va para que quiera algo con él. Bueno, pues gracias. Ya sabe, dijo. Ya se lo va a pagar. Qué pena, usted ya dijo. Que tan buena gente conmigo. Porque vi que no es bueno. Uno está peleando y él no quería trabajar. Déjelo. Déjelo que no vaya a trabajar de esta manera. No tiene beneficio para él, ¿verdad? Porque es un bien. Porque tiene que dejarle trabajar. Bueno, el dinero. Y si no sale a trabajar, ¿cómo va a dar dinero? Sí, pero tampoco lo puedo estar manteniendo yo. No, eso sí. Allí tiene que pensar bien usted. Fíjese que le echarlo en la casa. Por más que se hace algo así, ¿verdad? Por el motivo que no puede estar usted aguantando. Usted tal vez va a salir a trabajar para que él coma. Esa es la razón, pero sí, yo te quiero demostrar. Pues sí. Está serio. Sí, bien. Pero eso sí pasa, pero no se sienta triste por eso. Sí, gracias, Carmen. No, yo sabe el apoyo de las acciones. Bueno, Carmen, ¿a usted qué le pasa? Ya se lo salgo a la Olga a usted. No, dice que aquí vaya, yo la quiero como hija. Como hija, aunque todo el tiempo, vive como familia la gente con Don Adorazando con ella. Ay, claro, espérense, cálmese y así. Todo el tiempo es lo mismo. Lo encontré con Don Adorazando. Ay, es mi sobrina. Ahora que es su hija. ¿Desde cuándo es su hija? Pero recuerde, si usted es malentendido, tiene. Que yo sepa si es aquella bruja, no es suya. No es hija. Perdón, pero a mi mami tampoco le ha ofendido. Usted también sabe que es el medio de su mamá también. Y si lo está abrazándolo también me le da vergüenza. Ay, pero yo estoy con ella. Y recuerde que el respeto es de ella. ¿Y qué se nos va a dar cerca a ella? Porque el respeto también es entonces. Con ella. Sí, se nota el respeto abrazándola. Un abrazo. Ah, o sea, cabana ya le puede dar un abrazo porque ya es algo. Pues no, porque está comprometido. Y yo también estoy. Sí, se nota, se nota. Ah. ¿A dónde está su comprometido aquí? Le doy a su marido aquí. ¿Pues por qué anda trabajando? Por eso aprovecho para que venga a Carmela aquí también de sinvergüenza. Porque mire, si usted y yo la yo pongamos con un amigo, que es amigo o sobrino, ¿Qué le voy a decir yo? De todas maneras es sobrina. ¿Ahora es amiga? Ya no es su hija, ya. Ahora es amiga, la cambió a mí. No, yo le tengo una apariencia. Ella es mi hija. Que esté hablando usted con un amigo. Ella no es su hija. Ella no es nada suyo. No se confunda. Es con el respeto, con el respeto. Ah, pues sí. Estamos entendiendo. Es con el respeto de Noemi. Noemi quizás sabe que está aquí también. Como no sabe, ella sabe que yo vengo aquí. Sí, ella sabe. Ella sabe. Como también que se llevan con ella. Ya es que usted confunde las cosas. Sí, usted las confunde. Usted da motivos a lo que nos confunda. ¿Cómo? Supuestamente confundida. Pero usted hace cosas que... Los cuatro mayones fueron mentidos en el monte también. Ah, es mi sobrina. Mi sobrina. Con todo respeto me lo digo. ¿Qué es lo que le pasa? Quiero una explicación. ¿Qué es lo que te pasa? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¿Qué pasó, cariño? ¿Cómo así? Es mojada, mamá. Porque le dije que... Yo no me importa ni nada. Si usted quiere ser una mujer aprovechada también, la droga no. Ay, ¿qué fue? Si no la estás tratando tampoco. Dejátele faltando el respeto. O sea, si ya no te quieres. No la supiste con los hogares. Es un problema, vio. Si ha robado el dinero, pues. Pero ¿cuál dinero? ¿Qué es el problema? Por eso, papá. Si usted... No, yo no, que ella. Que así como era, que aprovechaba. Usted siga buscándolo. Siga buscándolo. Siga buscándolo. Tranquilo, tranquilo. Ay, no hay tanta arma. No, no hay tanta arma. No, no hay tanta arma, pues. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¿Qué es lo que te pasa, papá? Es que es el dinero. 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 Por eso quizás te fuiste con ella. El dinero le había pillado, va. Es el dinero. No lo costaba. Por eso eran abortos míos también. No lo costaba, pues. No lo costaba, pues. No lo costaba, pues. No, viejito, si querés. Dale, dale, ya, pues. No, hombre. Ya me tienen por ahí un lado. Ay, con mujeres peleadas. Con mujeres peleadas. Ay, con mujeres peleadas. No, también peleo con machos. Dale, pues. Que se vea, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. No estén peleando, hombre. Dale, pues. Que se vea, pues. No estén peleando. No estén peleando. No estén peleando. No estén peleando, güey. No. Cortame. Cortame. Te voy a demostrar con tu. Ah, no. Dale, pues. No. ¿Eso soy yo? Ah, solo era tuya. Ah, pues no. Ahora sí, contone. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Peleando también por todo. Dale, pues. Dale, pues. Dale, pues. Dale. ¿Qué par sabía? No. Ya, que pasa? No, hombre, ya, tranquilínese ya. Ya, ya. Éjate pinche, pues. Ahí me tienes corajinado. ¿Ya? ¡Ya, tranquilíces, que! Pues, les cuesta esto, pues. El Juano. Ay, pici, güey. Después hablamos, después hablamos. ¿Esto me lo tienen que explicar? Sí, después hablamos.